Peanut, la ardilla estrella de Instagram, confiscada en Nueva York. Peanut, la famosa ardilla gris con más de 534 mil seguidores en Instagram, fue confiscada por el Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York, tras denuncias sobre sus condiciones de vida. Su cuidador, Mark Longo, encontró a Peanut hace 7 años, y desde entonces ha compartido sus aventuras en redes sociales. El Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York también confiscó a Fred, un mapache que Longo había adoptado. Longo espera recuperar a Peanut mientras sus seguidores lanzaron una petición en Chanch.org y una campaña que ha recaudado más de 6.500 dólares para cubrir gastos legales. Este caso ha reavivado el debate sobre las leyes de fauna salvaje en Estados Unidos y la adopción de animales como apoyo emocional. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.